Amigos, bienvenidos a Swing Con Son Amigos, bienvenidos a la edición número 49 de Swing Con Son Hoy, 28 del mes de enero del año 2019 Este programa llega a ustedes gracias a la colaboración de los hermanos Hernández Botelo, Lionel y Leonard quienes hicieron posible la creación de este espacio para ser escuchado vía internet En la conducción del programa, quienes habla Alberto Romero Pinto Hoy, para todos ustedes, dos versiones del mismo tema Los Santos del Día, La Palabra del Día La interpretación de la orquesta más popular de Venezuela Pichos Caracas Boys, acompañados de comentarios deportivos El encargado de abrir el programa de hoy es Memo Morales con Jamás Te Olvidaré de Tom Gibson Jamás te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás yo me cansaré Por ti de llorar Por siempre esperaré Que vuelvas a mí Hasta que llegue el fin Jamás te olvidaré ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás? Hablar de amor ¿A quién te enterás? A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién besará ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? ¿Con quién podrás hablar de amor ¿A dónde irás? ¿A quién te enterás? ¿A quién te enterás? A tu alrededor Y dime a quién ¿A quién besará Amar, te olvidaré Te lo puedo jurar Jamás me cansaré Por ti de llorar Pueden emitir sus opiniones a través de las redes sociales de Twitter arroba swingconzone5 el correo electrónico swingconzone5 arroba jelmaid.com y el Facebook swingconzone Los santos del día son San Tomás de Aquino San Amadeo de La Usana San Jacobo de Palestina San José Freina de Gmec San Juan de Cuenca San Juan de Reome San Julián de Cuenca Los tres salvajes son José María Madrid con María Dolores de Jacobo Morcillo y García Manolo Monterrey con Jacobo Basura de B. González A propósito de ser Jacobo uno de los santos del día de hoy y la orquesta Villos Caracas Boys con el Mosaico 5 Dios te ha dado la gracia del cielo María Dolores y en tus ojos en vez de mirada hay rayos de sol Déjame que te cante morena de mis amores bolero que ensalce tu cargo que está en español Olé, 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 te mueve mejor que la sola y lleva la gracia del cielo la sal en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando lo miro de cerca perdido su embrujo soy tu prisionero Olé, olé, envidia te tiene las flores que lleva su esencia en tu entraña del aire de España María Dolores Olé, 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 por linda y graciosa te quiero y en vez de decirte un piropo María Dolores te canta un bolero Olé, olé, te mueve mejor que la sola y lleva la gracia del cielo y lleva la gracia del cielo la sal en tu pelo, mujer española Olé, olé, tus ojos son tan pintureros que cuando los miro de cerca perdido su embrujo soy tu prisionero Olé, olé, envidia te tiene las flores que lleva su esencia en tu entraña del aire de España María Dolores Olé, 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 por linda y graciosa te quiero y en vez de decirte un piropo María Dolores te canta un bolero Olé, olé Olé, 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 olé Suena es guaracha, canción y bolero Es un polaco que está majadero y sacando guaracha, tango y bolero Olé, 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 olé Es un polaco que está majadero, sacando guarachas, tango y boleros. Clava tu clavo, zapatero. Es polaco más susurero. Lava tu clavo, zapatero. A como basura el zapatero. Lava tu clavo, zapatero. Se pasa la vida sacando boleros. Lava tu clavo, zapatero. Es polaco más majadero. Lava tu clavo, zapatero. 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 ¡Gracias! 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 y fiel, que en medio de tan cruel dolor, piense en tu querer. Si sabes que te quiero, con loco frenesí, y entonces, ¿qué más quieres tú, si todo es para ti? Breciosa niña, quisiera, como en los cuentos de hadas, en el reino de tus ojos, ser pastor de tus miradas. ¡Qué inefable ternura, en mi existencia encantada! Las conduciría al remanso, apacible de mi alma, corazón frío del sueño, en refulgentes mandadas. Y nos llamas, flor estrella, o preciosa niña amada. Quisiera, como en los cuentos milagrosos de las hadas, en el reino de tus ojos, ser pastor de tus miradas. Panamá, con la conga, va mi adiós, Panamá, ya muy lejos, yo me voy. Óyela, cómo suena su tango, repica el timbal, suena ya el bongón, Panamá, ya muy lejos. Óyela, cómo suena su tango, repica el timbal, suena ya el bongón, Panamá. Panamá, 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 dime adiós. Ayer se cumplió un año más del nacimiento de Santos Macayo, Luis González, Alejandro Rodríguez y Cristóbal Rodríguez. Hoy se cumplió un año más del nacimiento de César Chávez, Maglio Ordóñez, Oscar Enríquez, Kevin Noriega, Jan Sánchez, Pedro González, Juan Fuentes y Ángel Rodríguez. Mañana se va a cumplir un año más del nacimiento de Germán Bracho, Francisco Borges, Rodney Cabrera y Luis Martínez. De ellos, llegaron a las grandes ligas dos peloteros nacidos el mismo día, por los que tienen la misma cantidad de años. Maglio Ordóñez, quien en Venezuela jugó con Caribes y reforzó a Cardenales, que en las mayores lo hizo con Medias Blancas de Chicago y Tigres de Detroit. Fue campeón bate en la temporada del año 2007 con promedio de 363, año cuando también conectó 54 dobles. En el año 2000 fue primero en toques de sacrificio con 15. Fue a 6 Juegos de Estrellas. Ganó 3 Bates de Plata. A la defensiva fue el primero en juegos participados, cubriendo el jardín derecho en el 2000 con 152, 2001, 155, 2002, 150, 2006, 148 y en el 2000 tuvo 15 asistencias como jardinero derecho. En el 2008 cometió 5 errores en esa posición. Además tuvo el mejor promedio de fildeo en el año 2007 con 996. En 8 oportunidades fue electo jugador de la semana y dos veces fue jugador del mes. Hoy es dueño de Caribes de Anzuategui, franquicia en donde empezó su carrera en el béisbol en este país cuando se llamaba Caribes de Oriente. Oscar Enríquez jugó con navegantes, tiburones y cardenales y en las mayores lo hizo con astros de Houston, delfines de Florida y tigres de Detroit. En la sección de dos versiones del mismo tema se tiene a la orquesta Billos Caracas Voice con cadete constitucional de Jacobo Rubal Cava, instrumental grabado en el año 1949 y luego en el año 1960, cuando la orquesta vuelve a la tarima nuevamente luego de un receso que se produjo por el veto que se mantuvo alejada durante dos años. ¡Gracias! 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 Aunque no es parte de la manera como se hace este programa, hay que acotar que Venezuela, lugar donde se hace este programa, está viviendo una situación difícil. Por lo que en la edición de hoy se van a sonar varios temas referente a este país, bien sea con alguno de sus géneros o con interpretaciones que la nombren. Los tres albates son Eli Méndez con Venezuela, de Herrera y Almentero con arreglo de Juan José Bernal, Cheo García con Guantanamera y la orquesta Pillos Caracas Boys con el Mosaico 51. ¡Gracias! 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 Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Y el rumor del llano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel tostada como la flor de Venezuela ¡Venezuela, te queremos! De los montes quiero la diversidad Y del río la acuarela Y de ti los hitos que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el discón rompe mis velas De enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela ¡Venezuela! ¡Venezuela! Gracias por ver el video Venezuela al contemplarte con tu famoso orinoco Todo me parece poco y débil para cantarte Pero queriendo ofrendarte mis pensamientos mejores Le cantaré a tus valores como el deber me lo manda Bolívar, Sucre y Miranda, tres grandes libertadores Es tu capital preciosa, Caracas la pintoresca Cómoda, agradable y fresca, la ciudad maravillosa Cada población hermosa del suelo venezolano Vive bajo el soberano Amor de la libertad Te ofrece pura amistad A todo el que estrecha tu mano Tienes tu Zulia importante Tu cara bobo glorioso Tu Bolívar luminoso Tu Maracaibo gigante Tu Valencia interesante Y otras bellas poblaciones Que viven las emociones Más hondamente sentidas Y que están como prendidas En todos los corazones Guantanamera 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 Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Vamos, vamos, negra, vamos ya Que el merengue es bueno Pa' bailar Allá viene, allá viene Juan José Y viene de la gran capital Más visto que aunque un pavo real Echeándose la de gran señor Ya camina como un yo no sé qué Y con el cuello alzao Dicen que sabe mucho Que viene rico y recomendado Dicen que sabe mucho Que viene rico y recomendado Ay, Juan José Tiena me da verte Como que antes vaya hoy Ya no sabe montar Ni siquiera hacer caminar Tu burro Ay, Juan José Ay, Juan José Burro no se monta Con sombrero Ni zapatos Ni con sortijas De mucho brillo Ni con pañuelos Muy amarillos Ni con bastón De puño de oro Ay, Juan José Ay, Juan José Tiena me da verte Como que antes vaya hoy Ya no sabe montar Ni siquiera hacer caminar Tu burro Ay, Juan José Burro no se monta Con sombrero Ni zapatos Ni con sortijas De mucho brillo Ni con pañuelos Ni amarillos Ni con bastón De puño de oro Ay, Juan José Vamos, vamos, negra Vamos ya Que el merengue Bueno va a bailar Vamos, vamos, negra Vamos ya Que el merengue Bueno va a bailar No sé, mi negrita linda Lo que yo siento En el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando Solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandones Que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo Que tú me estás engañando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y que nunca más en la vida Volveré a ser lo que era Tan alegre y enamorado Como era antes de estar sin ti Y que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que ya yo me perdí Ven, mi negra Vamos pa'l pietón Que ya tengo Desesperación Ven, negra De mi corazón Que aquí tengo Un barril de ron Ven, mi negra Vamos pa'l pietón Que ya tengo Desesperación Ven, me grita De mi corazón Que aquí tengo Un barril de ron No te dilates tanto No me hagas esperar Vente, mi negra linda Que ya no puedo estar Sin ti Vente pa'l pietón Mi negra Vente pa'l pietón Volando Vente pa'l pietón Corriendo Vente pa'l pietón Cantando Vente pa'l pietón Ven, mi negra Que ya no puedo esperar Vente pa'l pietón Si tú no vienes De pena me va a matar Vente pa'l pietón Ven a bailar Este merejito, mi amor Vente pa'l pietón En tu cintura Se siente el ritmo mejor Ven, en que venezolano Vaya Vente pa'l pietón Vente pa'l pietón Vente pa'l pietón Corriendo no me hagas esperar Su vocación musical la tuvo desde muy chico cuando su mamá le enseñó a tocar el piano Luego inició estudios en el Conservatorio Nacional Además de piano, aprendió a tocar la guitarra y el triple colombiano Trabajó por muchos años como funcionario de la Lotería Nacional de Beneficencia y notario público Sus inicios ante el público fue cuando ganó un concurso nacional con una obra que llamó Langueros Con un tipo de música que lo dio a conocer Sus mayores obras son en bolero, tamboreras, zones y danzones En su matrimonio con Ana Morgan nacieron tres hijos Según la página consultada, se dice que él mismo afirmaba que la composición que más le agradaba era Taboga La cual le dedicó a su esposa en la misma isla y llegó a ser distinguido como hijo predilecto de la isla Ricardo Fábregas Fábregas falleció el 10 de febrero de 1973 cuando tenía 68 años Los tres salvajes son Rafael Laraque con Cuando tú no estás de Manuel Alejandro Alci Sánchez con Guararé de Ricardo Fábregas Y la orquesta Pillo Tso Caracas Boys con el mosaico criollo interpretado por Cheo García No sé si el mundo es el deseo No sé si brillan las estrellas No sé si brillan las estrellas Pero yo me encuentro entre tinieblas Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás Cuando tú no estás No tengo nada No me queda más Que el ídolo Por eso envidio al mar Que tiene agua Y al amanecer Y al amanecer Que tiene al sol Nada son Sin un aura Nada son Sin un aura 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 Viajando por Guararé, la tierra de Chucuchucu Viajando por Guararé, la tierra de Chucuchucu En un sillón de bejucos, solito me gobo de En un sillón de bejucos, solito me gobo de De allí pude contemplar a un viejo que conversaba Y viendo lo que escuchaba, así me pudo cantar Y viendo lo que escuchaba, así me pudo cantar El pollo le preguntó a su compañero al gallo El pollo le preguntó a su compañero al gallo ¿Por qué no serás caballo? 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 ¿Por qué no serás cab Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja. Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja. Y el que no tenga pareja, que duerma con la misión. Y el que no tenga pareja. Por eso la gente la come a su antojo. Pero pagosa es el baile de la yuca. Que le gusta más a los hijos de Ñoluca. Pero pagosa es el baile de la yuca. Que le gusta más a los hijos de Ñoluca. Perén que venezolana. Perén que venezolano. Música venezolana, puro sabor El manquito de hilaya, el manquito bocado Se le quita la concha y se come pelado El manquito de hilaya, el manquito bocado Se le quita la concha y se come pelado ¡Vaya que rincura! Música Perenque, 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 perenque Y tuvo algo que ver Música Perenque, 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 perenque ¡Venezolano! Música En este país se celebra los 28 de enero El Día del Cine Venezolano La orquesta Villos Caracas Boys Ha participado en algunas cintas cinematográficas A través de su historia En una oportunidad, en sus inicios Lo hizo interpretando el tema Taboga, precisamente de Ricardo Fábregas, de quien se habla En este programa Además lo hizo en la película La Gata Borracha En donde interpreta el tema Promocional de la misma en una producción De Román Charbó con la actuación estelar De Miguel Ángel Landa No solo aparece en escena tocando Sino que el nombre de la producción disquera Es el mismo Y la carátula muestra el dibujo de una gata Los tres salvajes son Cho García con Taboga, de Ricardo Fábregas Ender Carrullo con La Gata Borracha, de Jesús Vázquez Ambos temas que pertenecen a las participaciones De la orquesta en películas Y Rapa Galindo con Alma Llanera, de Pedro Elías Gutiérrez En esta noche callada Que mi tormento ahoga Quiero cantarte Taboga Bajo la luna plateada Taboga Reina de las flores Reina de las flores Eres mi inspiración Por ti sentí una pasión Que me lleno de amor Taboga Aboga Eres tú tan bella Que no te puedo olvidar Bajo tu manto de estrellas Quiero vivir y soñar Quiero vivir y soñar Taboga 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 Mía Yo no te puedo olvidar Taboga 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 La boca, la boca mía Yo no te puedo olvidar La gata, la gata Se sube al techo, ya sé dónde va a parar La gata, la gatita vagabunda Seguro que va a palmar Se puso zarataca Y el trago ya se tomó Y todo el barrio comenta La gata ya se rascó Cuando lleva el primero Cuando lleva el segundo Cuando lleva el tercero Cuando pasa del cuarto Cuando lleva el primero Sale a bonchar Cuando lleva el segundo Un vacilón Cuando lleva el tercero Sale a cazar Cuando pasa del cuarto Con un ratón Y cuando, y cuando sale del bar Nadie sabe lo que hará Y forma, y forma una zampablerá Cuando ya está bien rascar Se va de cacería En busca de una ocasión Y al otro día amanece Como un tremendo ratón Cuando lleva el primero Cuando lleva el segundo Cuando lleva el tercero Cuando pasa del cuarto Cuando lleva el primero Sale a bonchar Cuando lleva el segundo Un vacilón Cuando lleva el tercero Sale a cazar Cuando pasa del cuarto Con un ratón Al botiquín siempre va la gata Buscando un palo de ron Cuando se pone bien zaratata La gata se emborrachó Por el tejado se va la gata En busca de algún ratón Come un ratón O come una rata La gata se emborrachó Al botiquín siempre va la gata Buscando un palo de ron Cuando se pone bien zaratata La gata se emborrachó Por el tejado se va la gata En busca de algún ratón Come un ratón O come una rata La gata se emborrachó Al botiquín siempre va la gata Buscando un palo de ron Cuando se pone bien zaratata La gata se emborrachó Por el tejado se va la gata En busca de algún ratón Come un ratón O come una rata La gata se emborrachó La gata se emborrachó La gata se emborrachó Por el tejado se emborrachó Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol, y del sol Me arrolló la viva diana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión, con claveles de pasión Parronadas, rubias, grines, al fondo de mi amador Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Amo, lloro, canto, sueño Parronadas, rubias, grines, al fondo de mi amador Yo nací en esta ribera de la Arauca Vibrador Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas Y del sol Este lunes 28 de enero también se cumple un año más del nacimiento de Tirso Rafael Araque Conocido en la discografía de la orquesta como Rafael Araque Cantante quien participó en un solo disco en la Villos Caracas Boys Es poco lo que se sabe de este intérprete de boleros Solo hizo dos clavaciones como solista y una en el Mosaico 21 Luego de retirarse de la orquesta se dedicó a los estudios y hoy es licenciado En otro orden de ideas Se tiene que se terminó la temporada de béisbol profesional venezolano Cardenales de Lara logró su quinto título en la historia Viendo así la corona nuevamente después del año 2001 Cuando logró alzar la copa Cardenales debutó en el béisbol profesional venezolano en la temporada 1966 Y empata así a Águilas del Zulia con esta cantidad de temporadas ganadas Los tres salvajes son Rafael Araque con Amar y Sufrir de Freddy Coronado Gran amigo del Maestro Villo Cheo García con el pasaje Carora Dedicado a esta región en donde precisamente nació el equipo Cardenales Y la orquesta Villos Caracas Boys con el Mosaico 21 La orquesta Villos Caracas Boys con el Mosaico 21 Que lindo es querer con pérdula y pasión Sufrir eso no es amor Es no tenerte en el corazón Buscar siempre hay que buscar La felicidad La felicidad Que nos hace soñar Sufrir Solo es llanto y dolor Yo no quiero sino amar Como lo manda Dios Yo no quiero sino amar Yo no quiero sino amar Yo no quiero sino amar Buscar siempre hay que buscar La felicidad La felicidad Que nos hace soñar Sufrir 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 Solo es llanto y dolor Yo no quiero sino amar Como lo manda Dios Cual doncella dormida Que despierta Que despierta en el alba Naciste tu carora Cuatro siglos atrás Me inspira en tus recuerdos En tus lindas mujeres Conjugue verso y música Y te compuse un vas Sublimes esfuerzos Esos nobles tradiciones Aquí palpitaron Honestas familias Juntas Laboraron Por un ideal Nació un gentilicio Floreció la mística Que convirtió en símbolo Hermosa bandera Que generaciones Andenármola Venciendo la sed Que seca tu suelo Guajaron los frutos Bellos ejemplares Del tipo carora Has visto triunfar Y cual peregrino Tus hijos Te ofrendan Regios galardones Que luego en andares Con aurea sonrisa Los vemos brillar En curariguita Mojarás tu cuerpo De ninfa sedienta Collar de esmeralda Rodeando del cuello Tus campos serán Y la brisa Y la brisa fresca Que en la noche tibia Besa tus mejillas Llevará tu oído Con suave orgullo Un ritmo de más Venciendo la sed Que seca tu suelo Guajaron los frutos Bellos ejemplares Del tipo carora Has visto triunfar Y cual peregrino Tus hijos Te ofrendan Regios galardones Que luego en altares Con aurea sonrisa Los vemos brillar Cual doncella dormida Que despierta en el alba Naciste tu carora Cuatro siglos atrás Me inspire en tus recuerdos En tus lindas mujeres Con juque verso y música Y te compuse un bar Música Virgen de medianoche Virgen eso eres tú Para adorarte toda Rasga tu manto azul Señora del pecado Luna de mi canción Mírame arrodillado Junto a tu corazón Junto a tu corazón Junto a tu corazón Un cienso De besos te doy Música Escucha Mi rezo de amor Música Virgen de medianoche Cubre tu desnude Música Bajaré las estrellas Para alumbrar tus pies Música Caballo Caballo Ahí mi caballo Música Música Pero lo que más me gusta Es comerme un mango entero Pa' chuparlo Pa' morderlo Y dejar luego el reguero Música Me gusta pasear en carro Pa' tocarle la bocina Cuando para Cuando corre Cuando coge gasolina Pero lo que más me gusta Es montar en patineta Porque sube Porque baja Y no se toca corneta Música Caminito de Guarena Cuando encontré la novia mía María Luisa la morena La que juro que me quería Aún recuerdo aquella tarde Cuando una rosa deshojaba Preguntándote camino Si era verdad que yo la amaba Caminito De Guarena Que yo encontraré De Guarena Ay Caminito De Guarena Que se me fue De Guarena Caminito de Guarena Ya no te acuerdas de nosotros María Luisa la morena Me abandonó Y se fue con otro Ha pasado mucho tiempo Que aquella flor No queda nada En el alma solo siento Que tú solito Te quedabas Caminito De Guarena Que yo encontraré De Guarena Ay Caminito De Guarena Que se me fue De Guarena Que me la den entera 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 A mi me gusta comer naranja Comer limones Comer la pera Pero no quiero que me la pelen, quiero comerla como yo quiera A mí me gusta comer naranja, comer limones, comer la pera Pero no quiero que me la pelen, quiero comerla como yo quiera Que me la den entera, que me la den entera A mí me gusta montar en burra, montar en mula, montar en yegua Pero no quiero que me arrepujen, quiero montarme como yo pueda A mí me gusta montar en burra, montar en mula, montar en yegua Pero no quiero que me arrepujen, quiero montarme como yo pueda Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera La palabra de hoy es sede Sede con s es cuando se refiere a un lugar Mientras que sede con c es cuando se refiere a dar, regalar, ofrecer Los tres salvajes son Cheo García con el merengue venezolano Tú dices, de Villofrometa La orquesta Villos Caracas Voice con el mosaico criollo Interpretado por Manolo Monterrey con varios merengues venezolanos Y la misma orquesta Villos con una temporera dedicada a Panamá Grabada en una edición del año 1979 La cual se oye la presentación de un locutor anunciando la orquesta en vivo Pero claramente se nota que la grabación fue hecha en un estudio Tu dices que no me entiendes y no me explico por qué Porque yo no sé hablar chino y tampoco hablo francés El día que nos casamos todo marchaba muy bien El desayuno temprano y la comida también Pero de un tiempo esta parte Has cambiado por completo Pues ya ni tiendes la cama Y viene todo revuelto No se forma un comité De viejas desentendidas En que tú no estés metida De la cabeza a los pies En que tú no estés metida De la cabeza a los pies Ya no paras en la casa Siempre estás en la reunión Dos veces juega canasta Siete y media y dominó Cuando me voy a bañar El cabo nunca se encuentra Y mis sopillas las coge Para afeitarme la pierna Por la noche mientras duermo Me registra en los bolsillos Pero en cambio se te olvida Lavar mis pantaloncillos Tú dices que no me entiendes Un consejo te daré Que atienda más a tu casa Y a tu marido también Que atienda más a tu casa Y a tu marido también Por la noche mientras duermo Me registra en los bolsillos Pero en cambio se te olvida Lavar mis pantaloncillos Tú dices que no me entiendes Y un consejo te daré Que atienda más a tu casa Y a tu marido también Que atienda más a tu casa Y a tu marido también Que atienda más a tu casa Y a tu marido también Que atienda más a tu casa Carmen la que tenía 16 años Carmen la más hermosa de la pradera ¡Qué linda era! ¡Qué linda era! ¡Qué linda era! Con tu sonrisa, Carmen De primavera ¡Ay, señor juez! Yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval Y no sé cuándo vendrá ¡Ay, señor juez! ¡Ay, señor juez! Yo le digo la verdad Que se ha ido el carnaval Y no sé cuándo vendrá ¡Ay, señor juez! ¡Ay, señor juez! ¡Ay mi tío! ¡Ay, mi tío! ¡Ay, mi tío! A la medianoche Borracho perdido ¡Ay, mi abuelo! ¡Ay, mi abuelo! ¡Ay, mi abuelo! A la medianoche Borracho en el suelo Dame el veto A la bota Dame el veto Porque no hay otra Dame el veto A la bota Dame el veto Dame el veto Que no hay otra 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 Que no hay otra